Si, preciosa, te veo hermosa al descansar Me encanta tanto, que no te quisiera despertar Y hacer realidad todo tu sueño El ritmo de tu cuerpo y la miel de tus besos Loco, cubriendo mi mano en el laberinto de tu templo Disfrutando cada segundo del tiempo Dejaré de existir si me faltara Tu amigo, concepcionado, enamorado de ti Muriéndome de las ganas de ti, de ti Concepcionado, enamorado de ti Muriéndome de las ganas de ti, de ti Si, preciosa, me encanta todo de ti Lo hondo de tu alma y el calor de tu piel Regresa con tus alas Llévate del viento, enamorada Muriéndome, dando en el laberinto Yo lo encuentro en cada segundo del tiempo Dejaré de existir si me faltara Tu amigo, concepcionado, enamorado de ti Muriéndome de las ganas de ti, de ti Concepcionado, enamorado de ti Muriéndome de las ganas de ti, de ti Muriéndome de las ganas de ti, de ti Cung 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 Bye